Bueno, pues es un placer volver a Palencia desde hace 24 horas, que es la última vez que he estado aquí, luego me dicen que no vengo. Pero sobre todo para estar aquí, para apoyar este proyecto, este pasaporte de ida, este trabajo tan importante para nosotros, para la comunidad que hace Alberto, que es la memoria de la emigración. En unos momentos como estos, que para nosotros son importantes recordar a la gente lo que supone, lo que ha supuesto para los ciudadanos de la comunidad que salieron a buscar una vida mejor, es muy importante para decirles a los ciudadanos de nuestra comunidad que hoy hay gente que hace eso en nuestro país, en nuestra tierra, viene a buscar una vida mejor y este proyecto nos ayuda a recordar a nuestros ciudadanos lo importante que es la acogida, lo importante que es apostar por este mundo en el que vivimos, que es un mundo ya sin fronteras. Y en esta comunidad es muy importante, lo decíamos ayer en Carreón, ese proyecto de acoger al que viene de fuera. Yo creo que Alberto ha hecho un gran trabajo contando esta memoria, esta memoria colectiva y por eso cuenta con nuestro apoyo, cuenta con el apoyo de la Junta y yo creo que probablemente él mejor que nadie es el que puede explicar el contenido del proyecto y el significado de este proyecto que ya lleva unos años de andadura. Yo la verdad estoy deseando ir un día a Argentina a presentarlo allí, me voy a aprovechar, si nos dan tiempo. Pero la verdad es que nos ha gustado mucho, nos ha gustado desde el principio y en estos dos años difíciles de aislamiento y de no poder viajar, pues hay una manera de viajar, que es documental, no hay una manera de viajar, que es la imagen. Y yo le recomiendo a todo el mundo que viaje a través de los documentales de Alberto y que pueda disfrutar del recorrido por el espacio y por la historia de muchos ciudadanos de esta comunidad que hicieron hace tiempo lo que hoy otros hacen viniendo a nuestra comunidad. Alberto. Bueno, yo antes que nada, por supuesto, agradecer las palabras del vicepresidente y la presencia ante la institución, de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Palencia, que en este momento me acompañan. Veréis, yo vengo a provocar un poquito. Vengo a provocar porque Pasaje de Ida, en este caso, tiene un apellido, que es Ágora. Y lo que pretendo es que la gente se tome el Ágora en serio y piense y dialogue un poco y hable un poco y recuerde un poquito el ejercicio de memoria y lo que van a ver esta tarde sirva un poquito para el debate y para ver que efectivamente el problema que tuvieron montones de castellanos y leoneses que hizo que tuvieran que cambiar de tierra y que tuvieran que marcharse a otro sitio es un problema que en este momento están viviendo otra gente y lo estamos viendo todos los días en las noticias, ¿no? Entonces, por eso pretendo provocar, de una manera, si queréis, distendida, pero es así, ¿no? El proyecto lo que hace es construir una memoria para que no se pierda la memoria y lo hace desde diferentes áreas, ya sea en el audiovisual, que es lo que vamos a ver, y en las diferentes etapas que hemos ido haciendo en las diferentes temporadas, como en otras áreas, como es la radio, con la recuperación de los sonidos y la recuperación de la memoria musical, tan importante porque ha sido la banda sonora de la emigración, ¿no? Y luego hay otro apartado también educativo, porque si todo esto no sirve para que los estudiantes, la gente que se está formando, si no sirve para que aprendan y para que tomen una referencia, realmente eso lo va a servir para mirarlo, ¿no? Entonces no tendría demasiado sentido. Eso es lo que queremos hacer, lo hacemos con la mayor de las ilusiones y desde, bueno, pues desde el convencimiento de que es absolutamente necesario, ¿no? Si al final es útil para quien lo ve, muchísimo mejor, ¿no? Y bueno, espero que os guste. Bien, no le hemos contratado porque nos gusten los provocadores, ¿eh? Gracias.